Este dinero actualmente se debe a los bancos y los bancos lo deben a quién? Pues lo deben a la cuenta de liquidez del mercado interbancario de Frankfurt que asciende actualmente a casi medio billón de euros. Entonces la pregunta siguiente es, bueno, quizá España ha hecho esto, pero... ¿y los otros países? Pues aquí tenemos la respuesta a la derecha y vemos que proporcionalmente, esta vez pasó en índices porque claro, Irlanda es mucho más pequeño que España y Portugal está entre los dos, etc. Hay que también comparar con una variable determinada y en este caso cojo los índices. Vemos que España, pues hasta prácticamente la entrada del euro, pues había aumentado su deuda de liquidez de una manera que podríamos calificar de modesta. Aunque más elevada que el conjunto de países, en particular las del resto, las que no están en el gráfico, es decir, la Europa de los doce menos los que están en el gráfico, España, Irlanda y Portugal. Y vemos que Irlanda también ha aumentado mucho su deuda, pero ahora lo está devolviendo a gran velocidad. Esto es debido a que nosotros hemos puesto todo este dinero en construcción, en ladrillo, mientras que Irlanda ha hecho mitad alta tecnología y mitad ladrillo. Debo añadir que en Irlanda, pues tenían un retraso en materia de vivienda muy elevado porque en 1991 tenían más familias que viviendas en el territorio, incluyendo las vacías, incluyendo las viviendas secundarias. Por consiguiente, tuvieron que hacer un gran esfuerzo, pero hay que reconocer que se han pasado también un poco, sobre todo en la zona de Dublín. Y luego ahora hay Portugal, que se apunta a esta costumbre de ir a buscar la liquidez, es decir, de pedir préstamos a los otros bancos a partir del dinero que estos otros bancos europeos han conseguido en la subasta del Banco Central Europeo. La emisión monetaria, esto se hace por subasta. Y es el Banco Central Europeo que cuando ve que el Producto Interior Bruto General de Europa aumenta, por ejemplo, de un 2%, pues sabe también que hay que aumentar la masa monetaria de 2%. Pero entonces, ¿cómo repartirlo? En lugar de ir a ver qué países han realmente crecido, han querido jugar con el mercado. Dicen, bueno, pues vamos a hacer una subasta y el que poste más, pues este es el que tiene más necesidad de dinero. Y esto es lo que ha ocurrido, que se ha utilizado este dinero para invertir, cosa que no es la función de una, la liquidez es para pagar, para poder pagar, para tener una materia prima con que pagar lo que ya se ha producido y que no se ha podido cobrar porque no hay moneda. Entonces, la liquidez sirve a meter la moneda al buen nivel para que haya lo suficiente para pagar lo que ha hecho. Pero jamás para invertir, porque entonces sería como poner el arado delante de los bueyes. ¿No puede ser? Bueno, esto es pues un poco la explicación teórica de lo que ha pasado. Me preguntaréis, bueno, pero el auge empezó en 97 prácticamente. Lo hemos visto en el gráfico anterior, perdón, ahí, de que antes del euro también había habido una subida. Entonces, ¿cómo es que ha habido una subida? Entonces, ¿de dónde salió el dinero antes del euro? Entonces, también es una historia que hay que referirse a ella para entender lo que ocurrió. Antes de 1997 hubo una crisis. ¿Os acordáis? Ella empezó con la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Expo en Sevilla, el AVE que se había iniciado. Bueno, en fin, una serie de acontecimientos que habían sido precedidos por un auge de ladrillo. Y claro, lo que pasó es que este auge no figura en los cuadros. Yo empecé en 97. Lo que ocurrió entonces es que durante esta crisis muchos industriales, bueno, pues habían hecho sus beneficios, habían conseguido sus beneficios normales y temían que cuando llegara el euro les pidieran 200 pesetas por euro, por ejemplo. Entonces, claro, esto los arruinaría. Y como España había tenido ya dos devaluaciones, pues creyeron prudente, y yo les entiendo perfectamente, de sacar este dinero con maletines. Lo llevaban a Andorra o a Gibraltar o qué sé yo. Y allí los cambiaban por moneda fuerte y esperaban a ver qué pasaría. Y cuando en marzo de 1997 Maastricht dice, 166 pesetas, entonces todo el dinero volvió. Porque era, bueno, estaba muy bien, digamos que no, se esperaban esto pero no se sabía si sería así o no. No, finalmente se decidió esto y todo el dinero volvió. Y claro, era un dinero que no había pagado impuestos. Entonces había el problema de, bueno, lo pillamos y hacemos pagar, pero no era dinero negro porque era ahorro nuestro. Es muy diferente. Entonces la política ahí falló porque el gobierno lo sabía, Rodrigo Brato lo sabía perfectamente, que el dinero estaba entrando. Y en lugar de empeñarse en querer blanquearlo legalmente, tendría que haberles dicho, mire usted, hacemos la vista gorda, pero por favor reinviertan este dinero en las industrias que lo han generado. Porque si no, estas industrias se quedarán aún más obsoletas. Claro, si los beneficios no se reinvierten en una industria, pues pronto la maquinaria empieza a envejecer, la renovación tecnológica no se hace y acabamos siendo poco competitivos para producir y para exportar. Entonces lo que se les aconsejó fue de invertir en ladrillo. Y claro, esto cayó muy bien porque hay una especie de propensión por el ladrillo en España, esto hay que reconocerlo, y ahí fue. Entonces, pues se construyó mucho ladrillo, ya lo habéis visto, pero en 2002 ya se había terminado el dinero, ya no había más dinero. Hay una provincia, por ejemplo Castellón, que ya lo tenía listo todo para ir construyendo alrededor de 25.000 viviendas. Y no se empezó ni una, tuvieron que esperar alrededor de dos años para poder hacerlas. Y si cogeis el coche y vais por la costa, veréis los resultados que ha dado por ahí, por Torre Blanca y qué sé yo. Entonces, el problema fue que cuando los promotores dijimos, mira, tenemos suelo, hemos acumulado mucho suelo porque el negocio era perfecto, entonces, bueno, pues creíamos que habría dinero suficiente, etc. Y luego, hemos aumentado los precios y la gente va y compra todavía más. O sea, tenemos una demanda abducida. Perfecto, lo único que necesitamos es más dinero para poder construir. Y es así como nació la idea en septiembre de 2003 de ir al mercado interbancario de Frankfurt y de ver, datear un poco a ver si sacábamos dinero. Y sí, sí, llegaron de golpe 35.000 millones. Bueno, fantástico, pero lo que no se había previsto es que seis meses después el Partido Popular perdería las elecciones y ganaría el PSOE. Entonces, yo, pues en mi inocencia, digo, bueno, pues esto ya se ha acabado, ya no habrá problema, etc. ¿Qué va? El señor Sálvez dice, pero qué buena idea. Y sí, sí, ha subido, mira, ahora estamos colgados ahí con 437.000 millones que se hizo pronto y no podemos devolverlos. Además, de esta construcción, pues mucha se ha empezado, pero tenemos, yo calculo, alrededor de 1.300.000 viviendas que sabemos que se han financiado, sabemos que han empezado, o bueno, o que deberían haber empezado, pero que no se han terminado. Y los certificados de fin de obra, que normalmente ahora deberían dar razón de estas viviendas, pues también han caído. O sea que tenemos 1.300.000 viviendas que no sabemos lo que está pasando con ellas. La mayoría están paradas, otras, bueno, pues se trabaja, pero poco a poco, porque no hay suficiente dinero para hacerlo al buen ritmo. A esto añadimos, pues alrededor de 630.000 viviendas ya construidas, terminadas, que no se han vendido, no se venden. Y incluso podemos añadir 200.000 que se han vendido, pero que el registrador ha rechazado la escritura. Dice, esto no es...